Buenas tardes compañeros en estudio. Hace pocos minutos un hombre fue víctima de homicidio. Nos encontramos en el asentamiento humano Brisas de Agosto junto al Caño La Paz, más exactamente, donde hace pocos minutos, como le decía, un hombre fue víctima de homicidio. A esta hora las autoridades se encuentran en el lugar de los hechos realizando, por supuesto, las respectivas labores de campo en este caso. Esta sería la víctima número 42 por homicidio, por estos hechos violentos registrados en el distrito de Barranca Bermeja. Recordemos que estamos en el asentamiento humano Brisas de Agosto, ubicado en la comuna 3 del distrito. Esta es la información que tenemos por el momento. La víctima, un hombre joven, fue identificado hace pocos minutos por las autoridades como Braulio de Arcos Carvajal. Esta persona, según reportan las autoridades, se movilizaba en motocicleta por este sector cuando fue abordado por sujetos que, sin mediar palabras, dispararon contra su integridad, causándole la muerte de inmediato, quedando tirado en este lugar, en el piso, en vía pública, en este asentamiento humano. Podemos observar la moto, el vehículo donde se movilizaba esta persona, una moto boxer, color rojo con negro, que quedó a un costado o al lado del cuerpo de esta persona, esta víctima por homicidio. Por el momento, las autoridades se encuentran a la espera de la llegada de los familiares de esta víctima, además de la presencia, por supuesto, necesaria del CTI de la Fiscalía para realizar el respectivo levantamiento de este cadáver. Esto es todo por el momento. Esto es una noticia en desarrollo. Esperamos en las próximas horas un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades. Esto es todo por el momento. Sigan ustedes en estudio con más información.